Adquirir un monitor puede ser un gran reto para tus clientes, sobre todo si no están muy seguros de qué características deben tener, y es que son múltiples los aspectos clave a tomar en cuenta, como el tamaño, la resolución, la relación de aspecto, el tipo de panel, brillo, contraste, ángulos de visión o tiempo de respuesta, entre otros. Para que ofrezcas el correcto, a continuación te presentaré la propuesta de algunos fabricantes que, en los últimos años, se han especializado en el desarrollo de productos que puedes comercializar, sobre todo si atiendes a profesionales de las artes gráficas e incluso a gamers. Para el desarrollo de los monitores Color Pro, ViewSonic acudió a Pantone, la marca global para la reproducción exacta de los colores. ViewSonic sabía que el equipo Advanced Color Technology de Pantone podría entregarle la etiqueta Pantone Validated a sus productos, si cumplían con criterios estrictos de validación. El cumplir con las normas de verificación de Pantone ubica a ViewSonic entre los consumidores más exigentes que requieren productos que cumplan con estas rigurosas normas, como el caso de los profesionales del diseño, que al contar con un equipo ViewSonic validado por Pantone, podrán visualizar en sus pantallas toda la gama de colores. ViewSonic entregó a Pantone varios monitores de producción final para llevar a cabo las pruebas, además implementó sus propios ensayos de ajuste y color en la fábrica para garantizar el cumplimiento de cada pantalla Color Pro. Con la marca de verificación de Pantone, ViewSonic complementa su experiencia en tecnología de color y amplía su valor en el mercado para llevar a los usuarios contenidos brillantes, atrevidos e inspiradores, mientras que a ti como canal de distribución te abrirá camino en negocios potenciales. Otra de las marcas con monitores especializados es Lenovo. La marca anunció la incorporación del monitor ThinkVision P27U20 que ofrece una gama de colores amplia y dual con precisión de color calibrada de fábrica, diseñado para creadores de contenido, de fotografía, video y gráficos que buscan una pantalla de alto rendimiento para ampliar el espacio de la pantalla y realizar una multitarea eficaz de las aplicaciones. Este modelo cumple con los requisitos Energy Star 8.0 y ofrece una claridad detallada en una pantalla IPS de 27 pulgadas certificada por VESA para un brillo y una oscuridad realistas. ThinkVision también se ha centrado en una experiencia de usuario más sencilla e intuitiva. El software ThinkColor brinda una interfaz gráfica sencilla para gestionar la configuración del monitor y la función KBM ofrece un cambio sencillo entre dos entradas de PC y entre la estación de trabajo de alto rendimiento y la laptop con una única combinación de teclado y mouse. Por su parte, Penky ofrece un amplio portafolio de monitores para diferentes propósitos. Estos van con resoluciones desde FHD hasta 4K con el objetivo de lograr la mejor calidad de imagen. Además, cuentan con paneles IPS o LCD perfectos para profesionales de las artes gráficas y para gamers. Los monitores profesionales para fotografía cuentan con tecnología IPS, profundidad y porcentajes de color para una precisión al editar y retocar imágenes. Asimismo, incluyen tecnologías para el cuidado ocular como Flicker Free que elimina el parpadeo de los monitores tradicionales a causa de la irritación ocular. Low Blue Light que reduce la luz azul dañina de los monitores que causa fatiga ocular. Brightness Intelligence que ajusta automáticamente el brillo y la temperatura de color según la luz ambiental, entre otras. Hoy te presenté tres marcas que ofrecen monitores especializados. Sin embargo, hay muchas más en el mercado. Te invito a que visites infochannel.info para conocer más del tema y de la propuesta comercial de otros fabricantes. Contáctame vía correo electrónico en anarenas arroba infochannel.com.mx o vía twitter en anarenas1 para sugerir temas. Recuerda suscribirte a nuestro canal en youtube infochannel videos y activa las notificaciones. Soy Ana Arenas, te veo la próxima semana y síguete cuidando.